Este es el drama que viven más de 5.000 migrantes varados en Turbo y Necoclí en Antioquia, quienes buscan recursos económicos para poder pagar un bote que los transporte hasta la selva del Tapón del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá. Nosotros llevamos dos meses aquí y queremos llegar a cumplir nuestros años, llegar a Estados Unidos para darle un mejor futuro a nuestros hijos, que estudien. Sí, yo quiero continuar porque he luchado mucho. Los migrantes, en su mayoría venezolanos, están asentados en las playas y calles de estas poblaciones y denuncian que el precio para tomar el bote que los lleve a la entrada de la selva pasó de 50 a 350 dólares. Lo engañan a uno que es puro la lancha, ahora son impuestos que se pagan, son tantas cosas. Es difícil la situación, nos ha desbordado totalmente esta situación. Como les digo, tenemos en este momento tres equipamientos públicos ocupados, tres placas polideportivas, muchos andenes. Ante este nuevo represamiento, las autoridades locales urgen acciones de los gobiernos nacionales que permitan un corredor humanitario que garantice a los migrantes seguir su tránsito. Esperamos que a través del liderazgo del gobernador podamos encontrar, no soluciones, pero sí mejora de la situación en nuestros municipios de la región. La preocupación de los migrantes aumenta porque temen ser deportados desde Panamá si logran cruzar la selva. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.